Pepsi llegó incentivando a sus consumidores a cocinar recetas nicaragüenses con su campaña digital Nica con Sabor y la visita del influencer mexicano Robbe Grill por primera vez en Nicaragua. Hoy estamos pasando a una nueva era que se llama Set de Más, es nuestro nuevo eslogan y en base a eso se van a surgir muchas cosas buenas, entonces estamos lanzándolo con una súper campaña local que se va a llamar Nica con Sabor, una campaña que parte de lo digital en donde vamos a poder exaltar lugares preciosos, personalidades nicaragüenses. Pepsi trajo al país al influencer mexicano a recorrer el mundo de la gastronomía nicaragüense para demostrar a través de la serie Nica con Sabor lo extraordinario que es cocinar con un toque de humor y el inigualable sabor de Pepsi. La campaña digital que te menciono consta de varios episodios que se grabaron en lugares que van desde Managua en el restaurante donde nos encontramos hoy que es Don Cándido, estuvimos en mi viejo ranchito Catarina, también estuvimos en Gemaya Resort que queda en Little Cornestland. Robert Grill cuenta con 11.8 millones de seguidores en TikTok y 1.3 millones de seguidores en Instagram y ha captado la atención de las personas por su trayectoria en el arte de la gastronomía y cocinar junto a figuras más relevantes del mundo. Este tema nos ayuda a conectar, por ejemplo, a través de la comida y todo lo rico que se viene a la hora que uno tiene ganas de comer o a la hora que uno come. Entonces sí viene de ahí, es el esfuerzo por siempre estar innovando y por ello dejamos de ser sí con Pepsi para convertirnos en este tema. Pepsi conecta con sus consumidores en cada episodio de la serie Nica con Sabor de manera que puedan despertar el sabor local. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.